¿Sientes que tu despensa rinde menos? No es tu imaginación, es la reduflación. ¿Que todo está más caro? Es verdad. Pero sucede que este no es el único fenómeno económico que estamos viviendo. En el último año, México y el mundo han vivido uno de los periodos de encarecimiento de productos y servicios más altos en décadas. El dinero ya no alcanza igual y cada día suben los precios de los productos. Pero aunque muchos de ellos no han cambiado su costo, tal vez sí hayas sentido que los productos de tu despensa rinden menos. La realidad es que muchos de los que usas cotidianamente ahora vienen en presentaciones más pequeñas. Ante una inflación que no cede, muchas empresas aplican estrategias para evitar perder ventas, por lo que han optado por reducir el tamaño de lo que te ofrecen. Esta práctica es conocida como la reduflación. Consiste en la reducción del tamaño, cantidad, gramos o mililitros, o el número de unidades que se venden en un mismo envase de un producto para mantener el margen de ganancia del productor. El ajuste puede llevarse a cabo por tres formas. Reducir la cantidad de los productos, bajar su calidad o aumentar el precio. ¿Y todo esto es legal? Sí, siempre y cuando la cantidad del producto por el que estás pagando esté debidamente indicada en la envoltura o en el envase. De ahí que no sea extraño que en las tienditas o en los anaqueles de los autoservicios exista una gran variedad de tamaños para un mismo producto. Frijol, arroz, aceite de cocina, pan de caja, servilletas y algunos jugos son algunos de los productos que ahora ofrecen una cantidad menor a la que originalmente se encontraba en los pasillos de los supermercados. ¿A qué edad te enteraste que existe la reduflación? La realidad es que como consumidores no estamos tan acostumbrados a pensar en términos de la cantidad de los productos, sino más bien en el desembolso que implica cada uno de ellos. Es decir, en cuánto nos cuestan los productos y en el impacto que tienen en nuestro presupuesto. Por ello es que las marcas aprovechan la reducción de cantidad e incluso de calidad para evitar pérdidas y no restarse competitividad, ajustándose al dinero que los consumidores pueden pagar. Así se nos queda la idea de que podemos seguir obteniendo los productos sin pagar más de lo que estamos acostumbrados. ¿Y cómo te afecta la reduflación? Tomando en cuenta lo que ya hemos mencionado, sin importar el ajuste que hagan las empresas en cuanto a cantidad o calidad, la reduflación tiene un impacto muy similar al del aumento de los precios. Es decir, ambas situaciones cesan o limitan el poder de compra de nosotros como consumidores, lo que disminuye el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y cuándo terminará este fenómeno? En enero del 2023 la inflación llegó a un 7.91% y el Banco Central espera que vuelva a un 3% hasta principios del 2024. Conforme los precios vuelvan a bajar, el mercado tendrá diferentes mecanismos para estabilizarse. Estos ajustes se harán una vez que pasen los choques inflacionarios provocados por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y dependerán de cada producto y empresa. Pero aquí hay que ser muy realistas, ya que aunque la inflación baje, no necesariamente todos los precios bajarán. ¿Se puede evitar caer en la trampa de la reduflación? Aunque es difícil hacerle frente a este fenómeno por el entorno económico que vivimos, como consumidores sí podemos adquirir algunos hábitos. 1. Dejar de fijarnos únicamente en los precios de los productos y considerar también las porciones. Recuerda que el precio por kilo o por litro es un dato que debe aparecer en los empaques. Teniendo esto en cuenta, nos será más fácil comprar el producto más conveniente. 2. Existen aplicaciones de comparación de precios como LowPi, Tiendeo, Shopmania, Don Precios, entre otras que nos pueden ser útiles a la hora de tomar la decisión de compra. 3. Mirar siempre las etiquetas y revisar todas las ofertas, como los 3x2, los ahora con tantos gramos más gratis, etc. porque algunas de ellas podrían esconder la reducción de las cantidades. Y 4. Considerar comprar algunas marcas libres, ya que esto podría ayudarnos a ahorrar hasta un 43% del precio. Así que ya lo sabes, ya no basta con buscar los precios más bajos, ahora toca mirar las letras chiquitas de cada producto para tomar las mejores decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!